Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro con Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. En un marco muy ameno y con una sala llena, el ultramaratonista solidario Sebastián Armenol brindó una conmovedora charla. El objetivo del encuentro fue contar su historia de vida, inculcar que si se quiere, se puede y que superarse es ganar. Superarse es ganar es el lema que exalta a Sebastián, quien llevó la bandera argentina corriendo maratones por los siete continentes. Aquí te dejamos un fragmento de la charla. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Preparados para mañana? ¿Con ganas? Bueno, vamos a hacerlo de extendido, una charla entre amigos, sin nada de tanto protocolo. Siempre que arranco pido que hagamos un trato. Y el trato es, si ustedes son sinceros, yo no me enojo. ¿Hacemos el trato? ¿Ustedes van a ser sinceros? ¿Seguro? Yo acepto y no me enojo. ¿Dale? Primera pregunta, a ver si son sinceros o no. Con la mano del corazón. ¿Tengo pinta de manatonista? No. Te dije que no me enojaba, ¿eh? ¿Me ves ahí? Más o menos. ¿Más o menos? A ver. Me pongo por acá. ¿Tengo pinta de manatonista? Sí, señor. ¿Cómo si? ¿Me tirás abajo todo el show? ¿Cómo? Bueno, yo dije que no me ofendía. Entonces, cuando yo pregunto, ustedes sean sinceros, yo no me voy a ofender. ¿Sí? Porque eso es parte del mensaje. Por eso parte del mensaje es superarse y ganar. Yo quiero, con lo que hago, llevar un mensaje. Que tiene que ver con hacer lo que uno le apasiona. Y cuando uno muchas veces le apasiona algo, tal vez no tiene el físico, no tiene los elementos ideales para correr. Tal vez los que estamos acá, todos no tienen las mejores apasionadas mañana para correr. Ahora, ¿lo van a hacer o no lo van a hacer igual? Lo hacemos. Con lo que tenemos y con lo que podemos. ¿Sí o no? Bueno, eso es parte del mensaje que yo quiero transmitir a ustedes. Y esta historia comienza... Papá trabajó 34 años en Ford. Fue su único empleo. Mamá es italiana. Vino de chiquita a Argentina. Y estuvo 50 años de docencia en primer y segundo grado. Por eso yo les digo, de dónde venimos marca nuestro camino. Y van a ver que abajo, en chiquitito, dice inicial. Que es la buena noticia. Todos venimos y tenemos una familia. Todos venimos, hemos hecho el colegio, trabajamos, compartimos mucho tiempo con otras personas. Y eso nos va formando. Nosotros vamos tomando de nuestras vivencias, de día a día, vamos tomando lo que nos parece bien y vamos dejando lo que no nos parece bien. Pensemos en nuestros padres, que son el principio de la vida de nuestros ídolos. A medida que crecemos, nos damos cuenta que había cosas muy buenas, pero también cosas que no nos gustaban. A mí también pasó eso, a pesar de que para mí mis viejos son los más grandes que hay. Y me quedo con lo bueno. Lo que a mí mucho no me gustaba, lo fui cambiando. Somos cuatro hermanos varones. Soy el más grande de los cuatro. Y los cuatro jugamos al rugby. Yo jugué veinticinco en San Raquel. Y les pregunto de vuelta, y espero que sean sinceros. De los cuatro, tres fueron muy buenos. Jugaron en la selección, se fueron a jugar al exterior, jugaron en la primera del club, uno salió campeón del mundo. Tres. Pero había uno que da el patadura de la familia. ¿Quién cree que hay patadura? Me escucho, están con miedo. ¿Están seguros que está acá el patadura? Bueno, acertaron, acá está el patadura. El más grande y el patadura. Imagínense que yo jugué al rugby veinticinco años y no jugué en la intermedia. Un patadurio importante, ¿no? ¿Sí o no? Vamos, vamos, sí, vamos, entre todos. Me acuerdo que por ser hermano mayor, con mucho orgullo, yo me iba hasta Ezeiza. A llevar a mis hermanos, pero nunca me tocaba subir a mí al avión. Y Ezeiza los dejaba y me volvía. Y me acuerdo que cuando los veía que se iban ellos de gira, estaban todos uniformados, con sus sacos, corbatas, los bolsos, todos iguales. El escudo del club. Y yo soñaba con hacer una gira. Yo quería que el momento me toque hacer una gira. Y no me llamaba ni de aguatero, porque era un patadurio importante. Pero no, por eso yo dejé de jugar. Seguí jugando porque tenía un grupo de amigos muy bueno. El rugby me marcó mucho en la vida. Me enseñó, me dio valores. Y porque me gustaba jugar al rugby a mí. Otra vez les pregunto. Después de 25 años de jugar al rugby. Les conté la historia de mis hermanos. Mi gira más importante, saliendo de Buenos Aires. ¿A dónde creen que fue? La más importante. ¿A Maipú? Bueno, dame un poquito más. Un poquito más de kilómetros. Está bien, está bien. Es una posibilidad. Pero un poquito más de kilómetros. A ver. ¿Qué les parece? Al exterior. Bueno, mi gira más importante fue a Misiones Posadas. Después de 25 años. Ahora, la realidad es que cuando yo me subía el micro ese, yo me sentía que estaba en la selección argentina. Ese micro era el micro de la selección. Y yo me iba a cumplir mi gira. Y eso es lo que a mí me llena el alma. Hacer lo que a mí me apasiona. Y un poco romper con el paradigma de lo que hay que hacer. De lo que la sociedad te va imponiendo a medida que uno va creciendo. La cuestión es que como les vengo contando, una persona común y corriente. Dejo de jugar al rugby, nacen mis hijas. Los que tienen hijos saben que nacen los chicos y cómo la vida empieza a cambiar. Responsabilidades, obligaciones. Bueno, muchas cosas bien también, pero también hay que estar ahí. Con lo cual dejo de jugar al rugby ya. Y viene un amigo mío y me dice, Seba, vos que toda la vida estuviste ligado al deporte, ¿por qué no viniste a correr conmigo? Yo le digo, correr, a mí no me gusta correr. Yo en el rugby, después de cinco años, cuando llegaba la parte física, la de correr a la cancha y eso, yo me escapaba. Yo quería jugar con la pelota. No quería correr. Correr me aburría. Digo, correr, ¿por qué voy a correr? Y yo me escapaba siempre. Y este amigo me dice, viste conmigo, vamos a ir a los bosques de Palermo, quien conoce Buenos Aires. Sabes que lo que es el bosque de Palermo es como el epicentro del running, ¿no? Todo el mundo corre por ahí. Es muy lindo. Le digo, bueno, dale, vamos. Y un sábado a la mañana me lleva a un running team. Yo llego y el entrenador del running team justo había jugado de rugby en Banco Nación. Con lo cual, Seba, qué bueno encontrarte, qué bien que viniste. La típica presentación en sociedad como somos nosotros. Mi amigo, el jugador de rugby, como diciendo, este se la banca todo, es un macho bárbaro. Hasta ahí todo bien. Hasta que me dice, bueno, Oseo, date una vuelta al lago que te testeo y veo cómo estás, así te hago un entrenamiento. Y yo le digo, ¿cuánto es una vuelta al lago? Andá que son dos kilómetros. Dos kilómetros. Yo no daba una vuelta a la cancha, me mandó ser dos kilómetros y delante de toda esta gente. Ya me había presentado como que yo era el macho de América. Así que estoy acá haciendo esas dos vueltas. Me fui a hacer esa vuelta. Cuando llegué, todo torcido, me dolía el vaso, me quería ir a mi casa, me dolía la cabeza. Le agarro a mi amigo y le digo, ¿qué haces un sábado a la mañana trayéndome acá? ¿Pero qué fue lo que sentí? Que había superado mi propia limitación. Yo hasta ahí, ¿cómo podía ser que yo jugaba un partido de rugby dos tiempos de 40 minutos y no podía dar una vuelta al lago que eran dos kilómetros en cómodos? 12, 13, 14 minutos. ¡Gracias! 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 Este año, todos los niños de entre 1 y 4 años de edad deben recibir una dosis extra de dos vacunas contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre, acércate a cualquier centro de vacunación hospital público para que le apliquen a tu hijo las dosis extra. Es gratuita y obligatoria. 1, 2, 3 y 4 también. Si nos vacunamos, todos muy sanos, vamos a crecer. ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita, sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas, sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas, terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverne, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Policía Comunal del Partido de Maipú, 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos, ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú, estamos cerca suyo. Policía Comunal del Partido de Maipú, 24 horas atentos a las necesidades de la edad 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 de la ed Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos con mucha expectativa, traje amigos de allá de La Plata, lo vamos a re disfrutar, estoy muy ansioso y nada, yo sé que es una carrera a beneficio, que hay que venir, hay que estar acá, hay que apoyar esta movida y bueno, vamos a re disfrutar. Se atiende muy bien, hay asado, es clásico el asado después de la carrera y bueno, nada, los invito a todos que vengan y disfruten esta carrera que es impresionante. Es una buena organización y va a ser una muy buena carrera y después bueno, lo mejor, el asado. Los 10 kilómetros. Acá muy feliz de estar con toda esta gente y bueno, el día está un poquito nublado pero uno está muy feliz acá. Muy buena gente, estamos preparados, sí señor. Vengo corriendo por toda la provincia de Buenos Aires, estuve en Saladillo y me voy a llevar un muy lindo recuerdo y espero el año que viene poder volver. Soy Juan Francisco Carrica, bueno, acá de Maipú, contento por haber participado en la séptima maratón y bueno, feliz de que la gente acompañó, el tiempo no nos ayudó pero bueno, hicimos, dimos lo que pudimos y bueno, la verdad que esto es una fiesta, agradecer a Miguel por todo esto que está logrando y bueno, está aumentando que el atletismo venga a Maipú, bueno y feliz por todo esto. Bueno y quedé en la general, quedé en el puesto 27 con un tiempo de 34-41. No fue lo que yo quería pero bueno, a pesar de todo entramos bien y estamos contentos. Sí, terminé, bueno, costó un poquito al final por el viento, el frío, pero bueno, llegamos bien y lo terminamos bien. He participado en casi todas, menos la segunda me parece que se hizo, que en esa no estuve, pero después sí, en todas y cada año quiero seguir participando y acompañar a mi pueblo. Sí, de a poquito voy mejorando, bueno, capaz que uno siempre quiere un poquito más, pero hay que ir de a poco y seguir entrenando para lograr todo esto. Agradecer al pueblo por haber colaborado en todo sentido, en ayudar en las calles, en apoyar a todo esto y bueno, y tratar de que esto siga adelante y ayudar, ayudar que esto se puede. Buen día, mi nombre es Matías Santos, somos un grupo de Mar del Plata, 223 Power Team, vamos a correr la carrera de Maipú de 10 kilómetros, nos pueden encontrar en Facebook y bueno, entrenamos para correr, para hacer triatlón, carreras multidisciplinas, hacemos de todo un poco. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Paulino Discipio, también de Mar del Plata, bueno, mi primera vez acá en Maipú, esperemos pasarla lindo, linda gente y muchas gracias por todo. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.